Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel Cruz Chávez Descríbete a tu auto, Miguel Pues mire, yo traigo un Impala 1964 Con un estilo Love Rider Chicano ¿Cómo agradecer a toda esa gente que le toma fotos a tu auto? ¿Qué les dirías? Pues más que nada les agradecería pues que volteen a verlo, que se tomen fotos que me hacen sentir, que les gusta decir lo que tenemos, que les gusta más que nada mi carro Por favor, manda un saludo a alguien en especial. Un saludo a toda la banda de la Unión Car Club, es el club al que perteneco, estamos desde el Estado de México. ¿Podemos ver tu auto? Claro que sí Con el saludo a la banda con el saludo a la banda para Fuenza Unido de Luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.